Hola, ¿qué tal? Soy Iván Gómez, de nuevo estoy aquí para hacer tutoriales en este canal de Iván Slot. Lo primero, pedir disculpas, he estado muy liado este tipo atrás, no he podido hacer ningún tutorial, tengo el canal un poco abandonado y solamente pedir disculpas a los que siempre me seguís y seguramente pues hayáis echado en falta algún vídeo y tutorial. Bueno, ya sabéis que hay muchos por la red, es bueno que investiguéis otros canales y bueno, ya estamos aquí para hacer, espero, nuevos tutoriales. Como siempre digo, lo que tenéis que hacer siempre, bueno, si queréis preguntar algo lo podéis preguntar tranquilamente a través de mi página web o a través de mi canal de YouTube, pues si queréis alguna novedad, que estéis perdidos en algún tema y tal, pues lo podemos hacer. Bueno, quería presentar hoy este tutorial más que nada pues por petición de varios exalumnos y alumnos míos, bueno, nada más que cuando la gente sale de hacer un curso o de hacer, no sé, para encontrar trabajo o realmente, bueno, se enfrentan ya a su primer proyecto, ¿no? Entonces vamos a plantear este tutorial o esta mini clase en cómo afrontar un proyecto. Yo os voy a mostrar un proyecto en el cual, bueno, pues ha sido el más reciente en el que he trabajado, se trata de un restaurante y bueno, que decir, que os quiero decir cómo afrontar un proyecto o por lo menos cómo lo afronto yo, qué tenemos que pedir al cliente, cómo lo tenemos que tratar, vamos a ver un poco cómo es el trato desde cero hasta el final, ¿vale? Desde que empezamos con el proyecto hasta el final, con unos sencillos pasos, ¿vale? Sobre todo tenemos que tener unas cosas en cuenta, ¿vale? Para que no se nos vaya de madre un proyecto, ¿no? El primer, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es una planificación del proyecto detallada, es decir, que nuestro cliente nos mande una planificación de ese proyecto que nos manda con la mayor información posible. Siempre nos va a tocar hacer nosotros labor de investigación, una preproducción. Seguramente que siempre, siempre nos va a tocar. Pero cuanto más detallado sea el proyecto, la documentación de ese proyecto recibida por el cliente, mucho mejor. Está bien que si tenéis oportunidad, ya sea en persona, os recomiendo que sea en persona, si no podéis en persona, pues ya sea vía Skype, por ejemplo, tengáis una reunión con ellos, o con él, o con ella, para tener una visión, ¿vale? Una visión del cliente, es decir, a ver qué transmite, qué quiere transmitir con ese proyecto, cuáles son sus necesidades sus necesidades, sobre todo, ¿no? Luego tenemos una segunda, un segundo paso, ¿vale? Que es importante y yo creo que funciona bastante bien. Yo llevo haciéndolo ya bastante tiempo y me funciona. Y es tener un calendario de entregas para el cliente. Esto, ¿qué va a hacer, ¿vale? Porque muchas veces nosotros, o yo, cuando voy a hablar, en mi caso, ¿vale? Y luego ya cada uno que lo adopte a sus diferentes casos. Bueno, yo cuando empecé a hacer proyectos para clientes, bueno, pues la locura, ¿no? La locura es que, como no les pongas un calendario de entregas para ellos, como no tengan un día, que sepan que ese día se levantan y ese día van a recibir información o van a recibir un previo o van a recibir, o van a recibir, perdón, lo que toque ese día, como no tengas el calendario, os van a marear, ¿vale? Os van a marear llamando, bueno, pues cada dos por tres, oye, ¿tienes algo? Mándame, quiero un previo. Yo tuve un cliente que, la verdad, es un buen cliente aquí en Madrid, pero ya no he vuelto a trabajar más con ellos porque el proyecto que les hice les gustó, les encantó, me mandaron un segundo proyecto y no me... y yo les pasé un presupuesto con, bueno, más casi que el anterior, ¿vale? Porque ya sabía cómo trabajaban y luego, bueno, en este caso no era un proyecto tan grande como el anterior, era un proyecto más pequeño, pero ya sabía cómo trabajaban y, bueno, el marrón que me comí anteriormente no me lo quería volver a comer, gratis, ¿vale? Y es que todo trabajo que hagáis, no solamente 3D, se paga, ¿vale? Y eso lo tenéis que tener en cuenta, todo se paga, vuestro tiempo se paga, ¿vale? Entonces eso el cliente muchas veces no lo entiende. Entonces lo suyo, para que no se haga perder el cliente tiempo, sería que le entregarais, que le facilitarais al cliente un calendario de entregas. Es decir, yo tengo una semana, por ejemplo, para hacer este proyecto, pues en 2 días vas a tener tal información, en 3 días vas a tener los renders finales, por ejemplo, ¿no? Yo suelo hacer unas 3 entregas, ¿vale? 3, 4 entregas. La primera entrega que hago es a lo mejor unos pantallazos, incluso del proyecto, para colocación de mobiliario, si tengo alguna duda, por ejemplo, antes de hacer render. Cuando ya tenemos todo colocado, lo que suelo hacer es iluminar de una forma muy sencilla, es decir, con unas luces, si es en este caso como es un restaurante, con unas luces en los ventanales de este restaurante y, bueno, unas luces que sean muy básicas para, sobre todo, ver con un material muy genérico, un material gris o blanquecino, el espacio, que se entienda ya el espacio, que se entienda cómo va colocado todos los muebles y que se haga al cliente, bueno, pues una idea de cómo está quedando. Y sobre todo ya esa primera entrega va a hacer que se quede un poco más tranquilo. La segunda entrega será ya con materiales. Los materiales que el cliente nos dice, que el cliente nos proporciona, ¿vale? O con las ideas de las texturas o materiales para que el cliente decida qué quiere, ¿vale? Si ese es el material o quien lo quiere cambiar por otro. Cuando tenemos este OK, bueno, pues ya sería detallar materiales, dejarlos más finos aún, afinar los materiales y entregar ya el render final. Compos, producción y todo. Aquí a lo mejor pues habrá que hacer un par de entregas más, ¿vale? Por eso decía tres o cuatro entregas. También tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Pues lo que estoy diciendo, definir los previos, ¿no? Esto ya lo hemos comentado, así que pasamos al siguiente paso, ¿vale? Una planificación para el tiempo de render. Esto es importante, ¿vale? La planificación del tiempo de render, o sea, es decir, el cliente no, no. El cliente cree que nosotros hacemos el trabajo y hacemos el render en un momento. Ojalá, ¿no? Luego cada uno trabaja con sus máquinas, con sus equipos y cada uno pues no tiene a lo mejor... Yo no tengo la mejor máquina del mundo. Es una máquina muy modesta. Entonces, pues seguramente se me vaya el render a tres o cuatro horas. Entonces tenéis que tener una planificación de, pues con tantas imágenes que vais a sacar, ¿cuántos días me hace falta de render, ¿no? Es súper importante porque si no nos puede pillar el toro. Y sobre todo lo último es que no tenéis que tener miedo a decidir o aconsejar. Es decir, a hablar con el cliente, a facilitarle el trabajo, ¿vale? Porque ellos a lo mejor estéis trabajando con una interiorista o un interiorista o un decorador o decoradora y ellos a lo mejor pues no entienden de cosas técnicas, ¿no? No entienden de cómo se hace, de cuánto se tarda en hacer, en modelar un mueble, en hacer todo el proceso, desde modelado hasta texturizado, materiales, render, postproducción, ¿vale? Todo esto no lo entienden. Entonces está bien que lo aconsejéis y que decidáis, bueno, decidáis por vosotros mismos pero que hagáis que ellos decidan de una vez por todas qué es lo que quieren, ¿no? Y sobre todo hacerles ver que lleva tiempo. Y vamos a ver si nos da tiempo a hacer el trabajo en el tiempo que ellos dicen. Entonces hay que llegar a un consenso, ¿vale? Ahora llegamos y, bueno, pues ya tenemos la información del proyecto. Fijaos, esta es la información del proyecto, aunque ponga aquí restaurante Zeppelin, ¿vale? No es este restaurante, no es el nombre del restaurante, el restaurante es este. Voy a enseñaros ahora mismo, ¿vale? Restaurante Pointer. Está ahí en Colón, aquí en Madrid y la verdad que está súper bien. Yo ya he tenido la oportunidad de estar comiendo ahí ya y la verdad se come genial. Os invito a que vayáis. Bueno, más que nada, bueno, es muy bonito, ¿no? Estar o ver ya un restaurante o un proyecto hecho y estar en el interior de él, como decía, ¿no? Sin gafas VR, sobre todo. Hoy en día ya nos podemos meter dentro de los renders con las gafas VR, pero... Bueno, las gafas VR, las gafas de realidad virtual, ¿vale? Para quien no sepa esta nomenclatura. Ahora, estar dentro ya de un proyecto terminado es una pasada, la verdad. Es como un sueño hecho realidad. Es muy gratificante, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a enseñar cómo se hizo este proyecto, cuáles fueron las pautas para hacer este proyecto y vamos a por ello. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, que nos mande la información, como os decía. Aquí os muestro un pequeño PDF que en este caso, mi ex alumna María Villalón me mandó, ¿vale? Porque fue al final para que inicie el trabajo. Oye, Iván, ¿me haces unos renders? Y dije, bueno, pues encantado, claro que sí. No, es que lo que yo aprendí contigo, pues al final no lo he practicado, lo que suele pasar, ¿no? Y al final, pues bueno, vas haciendo amistades y al final van cogiendo, van tirando de ti para hacer esos proyectos, ¿vale? Porque bueno, al final esta chica, pues es una interiorista muy buena y me ha encantado el trabajo que ha hecho. Y al final, pues bueno, no tiene tiempo para hacer ese trabajo y lo tiene que hacer otra persona. En este caso, bueno, pues la verdad es que hice un muy buen trabajo, sobre todo de preproducción. Me ayudó mucho. Y bueno, aquí lo que mostramos es, bueno, las ideas, ¿vale? Las fotos de inspiración, pues que en este caso esta chica tuvo en su cabeza, que quería construir, ¿no? Como veis, pues son mogollón de ideas. Incluso aquí, pues a lo mejor falta alguna idea más. Pero bueno, la verdad se entiende bastante bien. Luego, al fin y al cabo, cuando ya terminas el proyecto, vuelvas a mirar las ideas que te mandó y todo casa, ¿no? Es como un puzle que ella tiene en su cabeza, pero no sabe cómo va a quedar. O no se hace la idea al 100% de cómo va a quedar, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero es esto, sobre todo, que orden ideas, sobre todo, y vosotros con estas ideas ya vais a poder ir, por ejemplo, estos espejos que hay aquí envejecidos, vais a poder ir a hacer ese espejo, ¿no? Es una referencia incluso de acabado. Vais a poder hacer, si os piden, bueno, pues en este caso pedían unas escaleras de hierro oxidado, pero bueno, aquí tenemos las escaleras de hierro oxidado. Iluminación, ¿vale? Esta barra también la tuvimos que hacer. Esta pared, ahora os enseñaré la pared de los cubiletes de madera. Hubo que hacerla también, en este caso, mano a mano. Bueno, este proyecto fue un poco caos, porque... Caos por mi parte, porque le hice sin internet prácticamente, me pilló en verano, en el pueblo, no tenía internet, una locura. La verdad es que internet ayuda bastante a la hora de trabajar. No sabemos lo que ayuda hasta que nos falta. Bueno, ideas, ¿no? Ya veis por aquí un montón de ideas para poder trabajar, para tener, pues eso, el suelo, perfecto. La verdad es que el suelo, este suelo es de la planta de arriba, no es de la planta de abajo. Yo os voy a mostrar la planta de abajo nada más. Otro día, si os hago, mostramos la planta de arriba. Más que nada porque no se haga muy pesado este tutorial. Bueno, en este plano, pues como veis, en este PDF, como veis, también nos adjuntan unos planos. Bueno, los planos son súper sencillos, no tiene gran misterio, pero voy a pasar un poquito más hacia abajo. Vale, plano de iluminación, más iluminación, vale. Vamos a llegar hasta aquí. Esto es súper importante para poder ir rápido y saber en cada momento dónde tiene que ir cada textura, ¿vale? Cada textura y, bueno, y al final, pues cada material. Al fin y al cabo, volvemos hacia arriba. Los materiales, ¿vale? Yo tengo aquí las referencias y esto van a ser los acabados. Y si volvemos aquí abajo, tenemos aquí, como veis, numerados del 1 al 6 los diferentes acabados que van en el proyecto. Fijaos que está perfecto, ¿vale? Está perfecto, aunque, bueno, siempre hay alguna cosita que falta, pero, la verdad, mínimo, mínimo hay que tener esto para poder trabajar a gusto. La distribución perfecta, ya os digo, la numeración de todos los materiales, todos los acabados donde van y la verdad que se agradece que se tomen su tiempo para hacer esto. Ojo, no siempre sucede esta planificación. O sea, he trabajado en proyectos que han sido una locura por no tener esta mínima planificación. Entonces, lo mínimo que tenemos que tener es esto, ¿vale? Una planificación de que nos digan, bueno, que dónde va. En este caso, aquí tenemos también la planta de arriba, como veis. Es muy sencilla, sobre todo aquí lo que más me planificaron o en esta fase de planificación lo que me pasaron fueron los solados, ¿no? Los suelos, como van montados, de madera, con este luego azulejo hidráulico, que la verdad se quedó muy chulo. Entonces, bueno, ideas, detalles, ¿vale? Aquí más, en esta planta de abajo otra vez, la planta cero. Tenemos, bueno, pues más detalles más cercanos de esta pared, por ejemplo, el número 2, en esta pared que iría aquí. Ahora lo vamos a ver. Y, bueno, os quiero mostrar estos planitos, este PDF, porque nada, más que nada, porque sepáis qué es lo que tenéis que pedir al cliente o, a lo mejor, hay otra forma de trabajar. A mí me funciona esta y la verdad es que estoy encantado con esta forma de trabajar. Vamos a pasar a ver el archivo de 3D Max para ver un poco la escena y, bueno, comentaros algunos de los aspectos para, bueno, el modelado, por ejemplo, que se hizo para el mobiliario. Aquí tengo la escena abierta. Vamos a ver, quitando el techo de esta escena, a ver cómo está hecha, ¿vale? Bueno, simplemente, pues, si miramos nuestro plano que nos proporcionó el cliente, pues al final obtenemos lo que teníamos que obtener, es decir, la distribución de los muebles en este espacio. Vale, vemos que hay, sobre todo, una pieza central, que son estos muebles, que son, la verdad, los más predominantes dentro de esta escena, que son, yo creo, los más difíciles que hubo que modelar. Vamos a quedarnos solamente con esta pieza. Y, bueno, se trata de un sillón capitone, ¿vale? Con forma de chester, perdón, con un forma de capitone. Y, bueno, al fin y al cabo, pues, es un capitone que lo modelé en horizontal, perdón, todo abierto. Que ya no tengo aquí los modificadores para poder enseñaros, ¿vale? Pero, bueno, al fin y al cabo, aquí tengo esta simetría, que ya la simetría ya no hace nada, ¿vale? Perfectamente está desactivada previamente. Aquí tiene, bueno, tenemos un corte, no sé si lo podemos llegar a apreciar. Si desactivamos la simetría, simplemente aquí la utilicé para recolocar un poquito más este mueble, ¿vale? Se ve aquí el corte perfectamente. Que, bueno, hay que tener cuidado con estas cosas porque, al fin y al cabo, el rombo aquí, pues, no es igual que el rombo este, ¿no? Es un poquito más pequeño y, bueno, pero esto ya es, depende del tiro de cámara, pues, en este caso iba muy rápido con este proyecto y, bueno, hubo que hacerlo, hubo que hacerlo así. Luego, en proyectos personales, ya os digo que seguramente sea todo mucho más sencillo. Bueno, tenemos aquí este otro mueble, ¿vale? Que es el mueble para encajar ese sofá, ¿no? Como veis aquí, pues, está hecho en low poly, no tiene gran detalle y sirve perfectamente para su cometido, ¿no? Que al fin y al cabo es que este mueble encaje ahí, ¿vale? Este sofá para encaje. Bueno, eh, mobiliario. Es importante que tengamos referencias. Mirad, eh, os enseño unas cuantas imágenes. Bueno, referencias de todo tipo, ¿no? En este caso esto es del cuarto de baño, ¿vale? Pero aquí tenemos el Chester como lo querían, ¿vale? O digamos la distribución o un poco para que se vea, se entienda, ¿no? Que es lo que querían, en el mueble y tal, que querían hacer con las mesas redondas, como veis aquí. Luego, luego hay por aquí, pues, unos listones, ¿vale? Con un mallado detrás, una rejilla perforada y luego aquí está el mobiliario que ya empezaron a elegir, ¿no? Empezaron a... Es un restaurante que está ambientado en, bueno, como sé, pues un rollo industrial, ¿no? Y entonces, bueno, bueno, pues este tipo de sillas fueron las que hubo que modelar, bueno, casi todas hubo que modelarlas. Este taburete se modeló, esta silla también. Ahora os enseño. Esta al final no se modeló. La verdad es que queda muy chula. Esta de aquí es más tipo... Vamos a decirle que se pare la representación. Vale. Este es más tipo como si fuera de director de cine. La verdad es que a mí no me gusta mucho para un restaurante. Me gusta más este tipo de sillas. Estos taburetes también se llaman mucho. Este taburete al final no se modeló, pero como veis, este taburete sí. Como veis hay diferentes opciones siempre. Este igual se modeló y, bueno, al final es un poco, pues, buscar qué es lo que se quiere en cada momento. Aquí la referencia de esta imagen es el ventilador, que ahora os enseñaré una imagen. Y, bueno, aquí un poco el acabado de la barra del bar, ¿vale? Referencias, mil referencias para poder, bueno, pues hacer que sea lo más creíble y que se semeje lo más posible a la realidad lo que estamos haciendo en 3D, ¿no? Cuantas más referencias tengáis mejor. No os canséis de pedir referencias, ¿vale? Y sobre todo no os canséis de ser cansinos, ¿vale? Bueno, aquí es un acercamiento, un primer plano de estos cubiletes. Ahora vamos a ver la pared de cubiletes que hubo que hacer. ¿Vale? En el que, bueno, aquí está escrito una palabra. Cheers, ¿vale? Y, bueno, al fin y al cabo, ahí está María. Y, bueno, referencias de qué madera se quería parar las puertas y qué tipo de puertas. Vale. Más sillas, más taburetes, una librería, como veis aquí. Bueno, pues, tengo más referencias por aquí y sobre todo lo que sí que es importante también es tener referencias, lo voy buscando mientras, referencias de las, del entorno, ¿no? Aquí está el restaurante desbalijado, ¿vale? Está el restaurante, pues, que están de obra, estaban desmontando todo y, bueno, bueno, es bueno, es bueno ir y sacar unas cuantas fotografías para, si se puede siempre, ¿vale? Y si no, que os la proporcione el cliente. A mí me gusta ir a la obra y la verdad es increíble cómo va cambiando todo poco a poco, ¿no? Y sobre todo porque me gusta ir, pues, para ver un poco como, aparte de detalles, de a qué altura van los ventanales, que al final, pues, los alzados casi nunca los suelen dar para hacer reformas en 3D. No se suelen dar los alzados. Al final hay que medir mucho. Y, bueno, más que nada me llevo una idea de cómo es la iluminación de esta escena, aunque luego, pues, la cambian un poco, pero, bueno. Como veis aquí tengo un montón de referencias, ¿vale? Fotografías del local de todo tipo, tanto de la planta de arriba, la planta de abajo y, bueno, pues, todo destrozado, como veis. Se puede estudiar bastante con, aquí en esta fotografía se puede estudiar bastante los materiales, materiales desperfecto. Bueno, entonces, bueno, siempre es bueno tener estas fotografías para también entender el espacio, como, porque a lo mejor el plano, pues, no lo entendemos bien. Entonces, estas fotografías te ayudan a entenderlo mejor. Vale, entonces, pues, bueno, una vez que recibes la información, te pones a crear el mobiliario. Por ejemplo, vamos a modelar, vamos a ver cómo se modeló esta silla. Si me deja seleccionarla, ahora sí. Estaba de cristal por medio. Y, bueno, básicamente, pues, las herramientas que yo utilizo me gusta modelar mucho con poli to poli, ¿vale? No me gusta modelar mucho con splines, pero en este caso, pues, bueno, hubo que hacer esta silla, lo más cómodo era modelarla con splines. No hay ningún inconveniente, ¿vale? En modelarlo con una opción o con otra, pero en este caso, pues, lo más cómodo eran las splines. Y como veis, pues, la silla no está perfecta, ¿vale? Porque aquí habría que hacer una especie de, bueno, de acolchado, ¿vale? Para que no entren por aquí las barras, pero bueno, en el fin y al cabo, pues, la silla iba a estar de espaldas, ¿vale? Y se ve perfectamente cuál es el trabajo de esta silla, ¿no? Cómo es la silla. Tenemos aquí, bueno, pues, en este caso un box para esta pieza. Ahí está. Esto siendo, empezó siendo un box. Luego con edit poli, pues, en low poli le damos la forma, la forma que va a tener en low poli. Luego con turbo smooth, pues, está suavizado ya. Como veis aquí, turbo smooth ya lo hace todo. Y luego un vmap y un ff3 para, bueno, en este caso, rematar o acoplar un poquito más la pieza y ya tenemos la sillita ahí colocada. ¿Qué decir tiene? Es que no todo va a ser modelado. Los platos y las... Los platos sí, sí, sí. Los modelé. Los cubiertos no. De hecho, los cubiertos no me parecen que sean los mejores del mundo mundial, pero... Si queréis tener unos buenos cubiertos, pues, habrá que comprar unos buenos cubiertos, ¿vale? Y si no, pues, modelamos los cubiertos para saber que estos cubiertos van a funcionar siempre. Bueno, aquí tenemos el taburete. Y bueno, aquí sí que tengo hecho un pequeño uncrub, porque es importante que la textura quede bien definida y bien distribuida, aunque, bueno, no es un uncrub maravilloso, ¿vale? Pero muchas veces tenemos que trabajar con esta técnica para que la textura acople bien, ¿vale? Es un uncrub muy, muy rápido. O sea, no es totalmente... Vamos, no se acerca ni a la perfección ni por asomo, pero la textura funcionaba bien. Bueno, tenemos por aquí esta pieza también. Toda la estructura. Que aquí, esta estructura, empezó siendo un cilindro, y luego con este edit poly, bueno, pues, con una extrusión, al fin y al cabo, pues, lo que se hizo es un chamfer, ¿vale? Y luego un chamfer en los segmentos, y luego, pues, con una extrusión hacia dentro de los polígonos, hicimos, bueno, se hizo la... lo que es la rosquita, ¿vale? O que parece ser una rosca, porque al fin y al cabo esto no es una rosca tampoco. Pero siempre hay que andar un poco con ese... con ese... con esa picardía, ¿no? De... puede parecer, ¿vale? que es una rosca, pero si no va a estar en primer plano, pues, no tengo por qué hacer una rosca al detalle. Si va a estar en primer plano, obviamente, sí. Vale, eh... bueno, más cositas que deciros. La verdad que es todo un poco lo mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo, este otro taburete, como veis aquí, tampoco funciona perfectamente, ¿vale? Ya os digo que es que... o sea, fui con este proyecto, pues, a la... a toda leche. No es que yo quiera que sea una excusa esto, no... no es... no quiero que parezca eso, sino... en proyectos personales no me tomo... no me tomo tan poco tiempo, la verdad. ¿Veis? Aquí ya podremos rematar un poquito más... un poquito más la... la pieza. Y ya os digo que aquí habría que hacer un angrab. De hecho, el angrab estaba por aquí hecho. Y luego, al final, bueno, pues, fijaos como que con un angrab funciona mucho mejor la pieza. Y la verdad no me acuerdo muy bien por qué... por qué luego no... no puse el angrab. Vale. Es un proyecto de este verano y... y la verdad que no... no tengo ya... he estado en otros proyectos y... le tengo un poco olvidado. Es muy fácil pasar de... de un proyecto a otro y de repente ya... volver a abrirlo... al poco de tiempo y... y ver que... bueno, al final... hay muchas cosas por arreglar, seguramente. Bueno, aquí tengo otra silla. Esta sí que me... me... me tomé un poquito más de tiempo... en hacerla. Y bueno, todo este mobiliario, pues... al fin y al cabo, como estamos trabajando por... para interioristas... todo el rato, ¿no? Yo trabajo mucho para... para interioristas. Al fin y al cabo, voy a tener que... que... modelar, seguramente, todo el mobiliario. Porque son piezas que... que no existen. Y si existen, va a haber que... seguramente no va a existir la... 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 la silla... perfecta. Porque muchas... muchas piezas... muchas piezas de mobiliario van a ser de... de catálogo nuevo. Entonces la van a... van a querer lo último. A lo mejor... bueno, en este caso es un poco más... vintage, pero... siempre hay un poco de... de que quieren ir a la última, ¿no? Entonces, bueno... al mismo tiempo, pues... me modelo la silla y ya la tengo... para... para otras escenas... o para mis propias escenas. Hacer una escena... de un proyecto personal. La verdad es que... siempre viene bien. aquí tenemos la... la pared de cubiletes... de madera. Como veis aquí, pues... una distribución de... de cubiletes... con diferente... profundidad. ¿Vale? Y bueno, pues aquí está el... famoso cristalito... para... que cuando nosotros nos ponemos... de frente a esta... a esta pared... déjame que me pongo por aquí... pues se lee... la palabra pointer, ¿no? que es... el nombre del restaurante. Si entramos en la vista de... de alguna cámara, por ejemplo... pues aquí tenemos una vista... fijaos que la escena, pues... ya está toda montada... tenemos aquí estas sillas, por ejemplo... bueno, pues ya es... ir sacando renders, ¿no? desde... las vistas que nos pida el cliente... las que le ofrezcamos nosotros... pero realmente... bueno, al fin y al cabo... el cliente... siempre va a mandar un poco más que nosotros. Aunque... hay clientes que se suelen dejar aconsejar. La verdad... estos son pocos. Siempre que se dejen aconsejar... pues seguramente va a quedar más bonito el... el sitio, ¿vale? el render va a quedar mucho más bonito porque... sabemos dónde colocar las cámaras... y, bueno, un poco... luego ya... para nuestro portfolio podemos sacar... los renders que... que nos hagan falta. Yo estoy... estoy pensando yo aquí cosas mías ahora... de cómo... de cómo haber... podido utilizar mejor la cámara en... o pensar que... por qué no quiso la... esa cámara que yo le ofrecí... al cliente... pero bueno, esto ya son cosas mías, como os digo. Solamente... bueno... es hablar un poco del proyecto... el proyecto... yo lo que os recomiendo... en un proyecto es que... sobre todo... no os lanzéis a decir... venga, te hago el proyecto... y ya está... por coger clientes. Tienes que estar muy seguros de... de que sabéis manejar la herramienta. Porque si... hay gente que se mete... en unos venezionales muy gordos... porque... quieren conseguir el cliente... y al final... eh... o quieren empezar... a conseguir clientes... y al final pues... no pueden con el proyecto... porque... porque se les viene grande... o no saben bien modelar... o... o... o no saben bien iluminar... entonces lo primero que tenéis que hacer... es practicar mucho... hasta que... veáis que... controláis todas las herramientas... eh... no al 100%... pero... pero bueno... que... que ya vayan saliendo imágenes resultonas... y si lo controláis al 100%... pues... muchísimo mejor... vais a ser más tranquilos. vale... tengo por aquí alguna... alguna imagen... os voy a enseñar una... es un previo, ¿vale? por ejemplo... esta es una imagen que... que se le entregó al cliente... y bueno... pues... hay muchas cosas que... que luego se... se mejoraron... no os puedo enseñar los previos... o sea... los renders finales... porque los tiene el cliente... pero yo tengo previos... entonces... los previos sí que os puedo enseñar... a ver cómo quedó... por ejemplo... esta es la entradita... sin postproducción... y sin nada, ¿vale? son todos previos... vale... luego les pides... les dices que quieres una vista... de cámara... y luego te dicen... ay... subemela más... me dijo... esta vista... me la pones allí... para que se vea todo... porque luego quieren sacar... de un mismo... de una misma imagen... pues quieren que se vea todo... y eso queda horroroso... pero bueno... esta imagen es horrorosa... por ejemplo... a mí no me gusta nada... aquí son... son previos... sin fondos... ni nada... esta es la planta de arriba... que bueno... pues que no se alargue un poco... no se alargue tanto el... el tutorial... pues... solamente os enseño la planta de abajo... pero bueno... esta es la planta de arriba... es la que habitualmente... tienen abierta para... para comer... y la planta de abajo... la tienen abierta para cenar... si no... si no... si no... estoy mal encaminado... y luego tienen salas... bueno... esta sala... que es una especie de... sala privada... una biblioteca... como una librería... cuarto de baño... y bueno... esta es la imagen que... que os he enseñado... que la verdad... a mí estas imágenes así de... de primer plan... con desenfoque... la verdad... que me gustan mucho... bueno... espero que... que os haya gustado... este pequeño tutorial... yo encantado... de volver a hacer tutoriales... para vosotros... cualquier cosa... ya sabéis... que... que me tenéis a... vuestra disposición... me podéis preguntar... lo que queráis... vale... si tenéis alguna duda... eh... podemos hablar... en cualquier momento... yo os atenderé... con... con la mayor franqueza... como siempre... y bueno... si os ha gustado... este tutorial... eh... compartirlo... con... con quien más os guste... eh... así la gente... pues bueno... podrá... acceder... a este canal... mucho más fácil... a lo mejor... hay gente que no lo conoce... así que... eh... os invito a que compartáis... el canal... darle a me gusta... y... nada más... un saludo... y... nos vemos pronto... un saludo... un saludo... un saludo... un saludo...